... ...trabajar en jardines es una especie de privilegio... ...porque de alguna manera los grandes jardines... ...han estado vinculados siempre a grandes señores... ...a grandes propietarios, que son la gente que ha hecho la historia... ...y en este sitio en el que estamos... ...la historia se remonta aproximadamente hasta la Edad Media. Tras un violento antepasado... ...ensombrecido por mazmorras llenas de prisioneros cristianos... ...un episodio que acabó por darle nombre... ...el Carmen de los Mártires comenzó a gozar... ...de un largo periodo de esplendor, belleza y simbolismo... ...sólo truncados en los años de la dictadura. Al igual que otros jardines del sur de España... ...fue concebido tras la desamortización... ...a mediados del siglo XIX... ...cuando las tierras y el convento que ocupaban el terreno... ...fueron vendidos a un banquero granadino... ...quien encargó a un ilustrado... ...el diseño de un paisaje para el placer de los sentidos. El jardín tiene una mano continua y tiene una serie de detalles... ...que nos indican que se hizo de una sola vez por alguien ilustrado... ...y con un programa muy concreto que era construir una colección de jardines... ...en la que había jardines de todo lo que en ese momento... ...se consideraban estilos o épocas representativas... ...todo ello rodeado de espacios dedicados a la agricultura... ...era un sitio donde el propietario venía a pasar una temporada... ...a vigilar las labores de recolección... ...y por supuesto a disfrutar de todo el entorno jardinístico... ...que se había construido. El uso del agua en principio en el Mediterráneo... ...está indisolublemente ligado al jardín como un recurso tecnológico... ...y eso por ejemplo es responsable de la forma que tienen los jardines de las granadinas... ...que tienen unos paseos que están ligeramente elevados... ...sobre el nivel de cultivo para que cuando se riega... ...no se inunde el paseo... ...y eso obliga a delimitar cuadros separados de cultivo... ...y no hacer cultivos extensos... ...sin delimitación entre los paseos y los espacios verdes... ...como sucede por ejemplo en los jardines de la inglesa... ...que se riegan por el agua de lluvia. Ha tenido momentos muy malos... ...muy malos... ...los años 70... ...fueron terribles, terribles... ...porque el ayuntamiento de entonces... ...lo cedió a una empresa hotelera... ...para hacer un hotel de cinco estrellas... ...que iba a destruir todo el Carmen... ...a pesar de que era monumento nacional y estaba con el máximo nivel de protección. Para ello hubo que talar ese bosque... ...que tenía especies con 150 años de antigüedad... ...grandes ejemplares de cedro, grandes ejemplares de plátano... ...y para hacer los cimientos de la obra... ...se rebajó el nivel original del suelo... ...12 metros por debajo del nivel que existía antes de la intervención. Por desgracia o por suerte, quizás por suerte... ...la operación urbanística se truncó... ...la empresa constructora dio en quiebra... ...y la finca se quedó después de talar y excavar el suelo... ...cerrada durante muchos años. Una vez más, la mano negra de la especulación urbanística... ...se cernió sobre un bien de interés cultural... ...algo parecido a lo que está ocurriendo en el presente... ...con otro paraje emblemático... ...la Vega de Granada, referente paisajístico a nivel europeo... ...se debate entre la desaparición y la supervivencia... ...por los intereses que despierta su situación periférica en la ciudad... ...y el abandono de la actividad agrícola. La Vega tiene un valor patrimonial que tiene que ver con su paisaje... ...que tiene que ver con... ...con vestigios que quedan de una agricultura más o menos... ...rica, como los secaderos de tabaco... ...como las azucareras a principios del siglo XX... ...y luego una infraestructura de riego... ...y un parcelario que conforma el paisaje... ...ese es su valor patrimonial, paisajístico... ...luego hay un suelo muy fértil... ...que si perdiéramos ese suelo... ...nos sería muy difícil recuperar toda esa capacidad agrológica en otro espacio. Perderíamos también posibilidades de lo que ahora se llama la soberanía alimentaria... ...es decir, es un espacio que nos da un recurso estratégico... ...desde el punto de vista del potencial agroalimentario ¿no?... ...no es fácil encontrar muchos espacios de este tipo en un entorno urbano... ...en la área metropolitana del sur de Europa o del conjunto de Europa... ...quizá es su mayor valor ¿no?... ...su mayor opción estratégica de futuro. Si pensamos que la vega es un paisaje... ...y que está construido por unos arquitectos del paisaje... ...por unos paisajistas... ...estos son los agricultores... ...es decir, yo creo que para que la vega... ...sea o potencie esa opción de parque agrario... ...necesita sobre todo agricultores... ...por tanto el relevo generacional es fundamental... ...y algunos programas o planes estratégicos de agricultura ecológica... ...de ayudas a jóvenes, de incorporación de mujeres... ...pues pasan porque se vea con interés... ...el hecho de ser un emprendedor agrario". La labor del paisajista es clave para la conservación y recuperación... ...de nuestros espacios naturales... ...de ahí la apuesta de la Universidad de Granada... ...con su máster en paisajismo, jardinería y espacio público... ...por impulsar una profesión cada vez más necesaria... ...en una sociedad que está tomando conciencia... ...de la importancia de su patrimonio verde... ...y es que de estos pensadores del paisaje... ...depende que los desastres naturales... ...acaben con el mismo final que el Carmen de los Mártires... ...recuperado tras la restauración acometida... ...a finales de los años 90. Encontramos documentación sobre el Carmen de los Mártires... ...en todos los sitios donde íbamos... ...debe ser del siglo XIX español... ...uno de los sitios con más fotografías quitando la Alhambra. Nos parece que sería interesante aprovechar el tirón... ...turístico, el tirón de visitantes... ...que supone la existencia de la Alhambra... ...y las inmediaciones y utilizarlo como un elemento más... ...vinculándolo a una visita conjunta. Cuando un arquitecto hace una casa... ...o hace un edificio oficial... ...cuando llega el político a cortar la cinta... ...es cuando el edificio está mejor... ...cuando nosotros acabamos un jardín... ...lo que se ven son cuatro palitos esperando que crezca. Los paisajistas del siglo XX, si uno ve las profesiones... ...son de la gente que vive más años. ...yo de mayor quiero ser paisajista. ...chando. ... Amén.